qué tal amigos bienvenidos a un nuevo match el día de hoy vamos a jugar esta vez el de neftys versus dinomorfia espero les guste mucho van a escuchar mucho que caiga un pollo van a tirar los dados 6 y 5 decide el pollo jonas empiezan los pollos hagan sus 5 cartas empiezo activando preparación de ritos de ritos adhieres un mono ritual o un ritual un ritual del nivel 7 o menor y 3 cartas más es el trampa para que me jodan vamos a activar efecto de incaptation descartas una carta y me trae incaptation del deck mono o mayor de tu gusto puedes descartarlo eh si se activa y se puede tirar al mismo así es la velita activo efecto y cuando activo el efecto de este wey tengo que hacer un ritual o me hago 2500 de año ok su condición su condición entonces activo cae en la condición perfecto se me hace bien raro el de voto y el devoto trago la matriarca la matriarca en la matriarca hago linking cae el efecto me busca un wing de bes a la mano y si hay magia ritual en el cementerio la puedo recuperar entonces vamos a recuperar esta ahora vamos a activar efecto de matriarca de revivir destruyendo esta de mi mano vamos a revivir a la conductora y efecto del devoto de revivir destruyendo ya tuvieras comido un hibrido sin problemas sin problemas jajaja juguetes azulito vamos a hacer otro linking vamos a hacer el code breaker source money perfecto para que caiga el code breaker 0 de ahí cuenta sm aquí esta 0 de ahí día 0 día 0 día 0 my friend y la pregunta del millón me convendrá el grandote los dinos ya sé qué hacer vamos a hacer otro link la abominación y termino sé de turno dinamorfia pensando sin rolar no pues no, Stambi Stambi main lo hacen que inventamos aquí en el canal Stambi main Fossil Dic 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 ¿No la venía? Sí. La funciona esa. Esa sí yo veo donde se va a setear, ¿verdad? Sí. Ok. Vale, qué delicioso. Muy bien. Un vaso. ¿Kalet? Kalet. ¿Encadeno la ansea? ¿Te alcanzas a remover? No. No alcanzas. Esa sí es preventiva. ¿Sí? Pero... ¿La tiene mi mano? ¿Es porque qué fe? ¿Tienes que tuvo que haber atirado antes, no? No, no es como... Activas tú, encadeno, resuelve primero, no puedes remover la carta. Sí, resuelve esa y ya no puedes remover. Ok. ¿Entro a la batalla? Ok. ¿Cuánto eres? Milquina. ¿Para 600? ¿900? ¿900? ¿Y termino mi turno? Perfecto. ¿Me llevo a estar? ¿Draw? Tenemos un orden. ¿Están bien? ¿Efecto del Fénix? ¿Efecto para reventar? ¿Tornan cuántas? Todas. ¿Todas? ¿Aceptado? ¿Hévenel? Sí. Ok. ¿Tan gran muero nariz? ¿Escarga tanto pensando? Activo Tractrip. Activo Tractrip. Activo Dinomorfia Frenzy. Y activo... ¿Me está parando la mitad, no? Sí, güey. Resuelve primero la dinamorfía, que va a ser fusionar, si vuelvo a fusionar, el estradec, comer bien, es que activo esta y luego esta, ahora que ven el video yo como que me acuerdo Primero activa el trackpad y luego esta, resuelve primero esto y ya tiene este boli Entonces resuelve el track trip, es el que copia tramas, ¿quick effect? Entonces me llevo todas Efecto del chainer, se destruye una carta, me lo llevo No puedes, esta en la standby, esta resolviendo la standby Ah si es cierto Por eso, pero se destruyeron cartas, voy a encadenar Tu si puedes resolverla en la standby, es que ella dice que solamente la may Ah la may, ok Y esta resolviendo la standby Si, sigue la standby phase Ok Y porque el fénix revive la standby phase Entonces me lo llevo, ¿que hacen? Pues revive una muerta Y la muerta Y este men que? Tip plus, efecto Le revive Tiramos una carta, trampa de amor Ok Tira Si Entonces ahora, resuelve discípulo, cuando es destruido, puedo adherir una carta ritual De mi de cala mano Y es aquí donde jalo hacia ahí Si no queda el sucio Entonces, aquí Vamos a activar Impactation otra vez ¿Siguimos en la standby? No, ya, ya, ya Cae el escubito Perfecto Ajá Perfecto Busco conductor Esos men si los destruye, ¿que va a pasar? Mmm Si Esta al Uno contrario a ellos Se roba una trampa y recubre al otro Okiroki Entonces activo revir Huckness Neftis Acá hay conductor Factor conductor Acá hay el poderosísimo Cerulean 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 ¿Cuál trae? Con el conductor Con el conductor ¿Quién es el que trae? ¿Él lo trae? Si ¿Te traes el débuto o el cerulean? Efecto de cerulean Efecto de cerulean Voy a romper Conductor Para romper Tericia Efecto de abominación ¿Qué pasa otra vez? ¿Qué va a hacer Tericia? ¿Qué va a hacer Tericia? ¿La vez que se destruyen cartas, no? Sí No se va a hacer Para manches, ¿no? Es la abominación, wey ¿Qué parte no entiendes de su nombre? ¿A que se destruye una carta? De hecho lo tengo en español ¿Qué va a hacer Tericia? ¿Qué va a hacer Tericia? Va a revivir a otro montrador A otro que se devuelve Pero no hay Ok Entonces me llevo al otro Con un chanel Ahora sí Efecto Le muevo una trampa Y revive Tericia Perfecto ¿Qué va a hacer? Ya se tiene una trampa Efecto de cutbreaker Cuando está colinqueado Puedo destruir hasta dos cartas Otra ¿La activas? Activo ¿Hasta dos o con fuerzas dos? Hasta dos Y ahora te tributo al mono con Curicara Y mamaste Juego Ganan los pollos Neftits Vamos al Game 2 Van a saidequear Y volvemos amigos Este es el Game 2 Ya saidequearon Va a comenzar Dinomorfeo Me imagino Si Yo comienzo Soy Superes Stambi Stambi Main Coloco Cuatro cartas boca abajo Tula la Con base Y termino turno Y se me olvido Hello Brown Hay de que un alz también Me parece Dave Fenix Activo pre-preparación de Rituals Ya saque Hay de mayor Ritual y mono Ritual Y mono Ritual Y mono Ritual Y mono Ritual Hola Hola La mitad Activo Impactation Impactation Loom Revelo un Ritual Y puedo invocar otro Impactation Al campo Osea activa el efecto del campo ¿No? Osea activa el efecto del campo El otro el que caiga va a activar el campo Activa la mano Más bien ahí sería el que cayó Al otro ¿Me explico? Ok Como completo Ajá En este caso sería Deja ver mi mano No te preocupes Por si te pregunte Que ya se me va a ver como era No Pero está bien hecho Porque esta no iba a adherirme nada Calle este active efecto Reiler Espérame Intento Dar el caleta Ah el Reiler Tres Tres ¿Verdad? Si En hiper En permanence Y la resolución activo Mi amor de prensa Hago la mitad Para hacer función del extradero Vale No 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 a la mitad si resuelvo no puedo porque tiene que tiene 2000 y tiene que ser de 1000 para abajo, perdón, menos de 1000 para que pongan 200 cualquiera si sea linky lo que sea que hermoso mi pedo basta profe normal se queda una carta en el campo no paga nada 1000 puntos si no puede salir para que el conductor no conduzca la auditoria déjala no impermanes que tío buena que ya le he hecho cáledo a alveiler te dice tiene 2000 porque controla menos de 2000 puntos de vida entonces paso a batalla efecto rápido hago la mitad y reduce el ataque de todos tus monos a 500 entonces pego con el ¿tiene 3000 o 3500? tiene 3000 pero tiene 2 esquinas 2 esquinas se ve ¿como tiene? 1500 pero 1 0 y 3 esquinas y termino todo hay una carta que me da y la voy a sacar y la voy a sacar hacen robo del destino digo preparación de ritos pre-preparación ¿Pensando? ¿Pensando? ¿Pensanding? ¿Pensanding? se paga la mitad este güey no lo he resucitado solo tienes uno si nulas pensanding se ve complicado para lefties activo pencil plum cae ¿verdad? si y busca otro si acá activo entonces pueden activar tienen 0 eso si cual que veas activo activo el cumpleaños de los neftis como me dices tu ¿te vienes? me lo llevo speedfort speedfort ¿como que te lo llevas? cuando usas un una carta de ritual neftis para convocar tu ritual pues destruir una carta en la resolución no hace speedfort no puedes reaccionar a ello osea si ya resolvió el ritual para caer ya pelaste a ello era negar la magia entonces ya la magia resolviendo la destrucción la destrucción la lleva incluida si pero el efecto es de la magia entonces efecto la destrucción revive un dinamorf en el 3 o menor mi bolsa hizo menor sube la niveles 3 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 7 9 8 7 8 9 7 8 9 8 10 12 12 12 12 13 12 13 ¿Un monstruo ritual o una carta a Nectis en la cama? ¿Un monstruo ritual de Nectis? De Nectis. No, si no me traigo un ritual de Nectis. Por eso dije que lo especificaste bien. Perdón, perdón. ¿Me traigo a Necros o a Trisula? No lo sé. Si pensaba jugarlo. Ok. ¿Está bien? ¿Ese güey no puede ser destruido? Si es destruido, vuelve. Si es destruido, vuelve. Si es destruido, vuelve. Siguiente. De la de él. Este sí. El otro es hasta mí. El Fénix. Entonces aquí activo. ¿Brutalidad de Nectis? ¿Para la mitad? ¿Para la mitad? ¿Para la mitad? Pongo un monstruo de mi campo. Y trono una carta tuya de tu campo. ¿No está bien? Efecto. Puedo destruir cartas del Deco Campo según mi Nectis del Deco Campo. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Ahorita es que estás en tu Stambi Faze. Cuando resuelven las Stambi Faze como todos, güey. Pero tiene que cantarlo como el Fénix. ¿Qué va a ser? A destruir cartas. ¿De mi campo? ¿De tu campo? De mi campo y de cartas Nectis. Ah, ok. ¿Cuántas? Dos. Máximo tres. Ok. ¿En el Funto de la Delicia? ¿Qué hace? Pues en Ramón de Trampa revive el otro güey. Él y lo. ¿No viene? ¿Cantarlo no? Mira. Implique 500 de daño y efecto para tirar una trampa de la muerte. Entonces ahí su poder de este güey, ¿cuánto es? 3,750. ¿Tira? ¿Sí, Ramón? Sí, 3,750. Pero me quedan 1,500. 1,500 me quedan. ¿Te quedan cuánto? 1,500. Nuestra diferencia es de 1,250. No, o sea, ahí ya se le baja el ataque de milifina. Ah, bravo. O sea, tiene 4,000 y se bajan 2,50. Ah, bravo. O sea, tiene 3,750. Tiro el domino. Ajá. Intento pasar a base de batalla. ¿Esto rápido? Ajá. ¿Vamos a la mitad? Sí. ¿Vamos a la mitad? 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 O sea, es muy bien, así en la mitad. Ya estoy bien batalla, ¿no? Sí. OK. No, no, eso es una fusión desculpa, eh. Es que para una fusión, y... El tiranosaurio me puede bajar. Intento pegarle a este mén. Pues ahí, ¿Vamos? No, no. ¿Está bien? ¿Pues esto? Tenemos trampa para revivir a Triso ¿Parece ya había revivido, no? No por el efecto de herida Todavía no se te ha Todavía no se te ha Exactamente Este güey nomás son efectos en el campo, ¿verdad? Y si es un efecto que se tributa ¿O cómo? Por ejemplo, el hijo destruylo, el mismo No, previenes, no puedes activarlo O activarlo Pues termino mi turno ¿Vas? ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? Vamos a romper el sacre Y el sacre Está bueno, está bueno Aguantar hasta que me salga nada más Golem ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Para la mitad? ¿Para la mitad? Reviva hasta 2 Dinomorfia Nivel 63 le queda Nivel 8 Hasta apuntar nivel 8 Pero ya no puede especial zoom Efecto y efecto ¿Qué van a hacer? Trampa Setea Setea trampa y tira trampa Implique 500 de daño El dinero Como ya lo he subido ¿Por qué? No hay Paso batalla Le pego con un te dice Pego con el duplos Y vuelve Ahí venía el cabrón Muy bien, uno a uno Vamos a zahidekiar Y a pasar al game 3 El desenlace El game 3 Empezamos el game 3 El desenlace final Entre Neftips y Dinomorfia Que comienza el Neftitis Jonas brother Empiezo activando Pre preparación de ritos Ah, no seas mamor Una increíble ash Increíble ash Y dice Vas sin nada Raufe ¿Vos el dick? Yes Delicia Paga en la mitad No, ya no para La costumbre Como tú, Vivian Normal efecto CTA Te da una capa Dinomorfia Neftips se lamenta por algo No sabemos por qué Acordó que no Que no pasó lo que sacó la ropa Acordó que tenía manos Está lloviendo y no metió la ropa Entró a batalla Pego 1500 Yes 1500 Y Vas Increíblemente va ganando Dinomorfia por primera vez Tendrá ambos duelos Están big men Activo efecto de Impactation Candle Es igual que el otro Revelando magia ritual Revelando magia ritual Revelando magia ritual Unen sus cartas Otra trick Resuelven al mismo tiempo Lo primero Aquí las leyes de Yugi No importa Agarrándole tiempo al televidente Ah, es que va a resolver el miedo Tu maneja Porque no le hago Tiempo Está bien Perdónenme, amigos Por atrabancado Así no manejo Así maneja su vida Atrabancado Real 100% real o fake ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un de sus cuatro solen Entonces Resolvió mi Candle Trayendo a este güey Este güey intenta hacer efecto ¿Qué hace? Y me trae un ritual Del Deng A la mano A la mano Sigo impermanence Y encadeno Dominio Y no más ¿Y ese qué pedo? Hace fusión Ok Entendido ¿Pago en la mitad? Pago en la mitad Imaginas bien Pues continúan, Juan Ah ¿Va a funcionar? ¿Va a pagar la mitad? 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 ¿Va a pagar la mitad o qué? Ok ¿Va a pagar la mitad? ¿Va a pagar la mitad? ¿Tienes ahí de rodar? Ok Exactamente ¿Qué te pasa? ¿Quita la mitad? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sacrifico Acrifico 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 Algo Algo Torn rápido Perfecto Para negar ¿No? ¿La sube? Lo destruye Lo destruye? Si Perfecto Para Red V Perfecto Perfecto Para asistir Perfecto Para asistir Perfecto Para asistir ¿Será que Tractriz? ¿Qué es? ¿Dónde está el amor? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿El cumpleaños? ¿Cómo? ¿Para asistir? La vida Activo El cumpleaños ¿El cumpleaños? ¿Ya lo bautiza? Cumpleaños ¿Más? Activo Renzi Simón Paga la mitad No preguntar ¿Qué va a ser? Tira ¿Y ahí? Llevamos al Dino, Kagotsuchi, no Kagotsuchi. Ahorita el Dino, pero el nivel 6 o menor. Va a traer una carta Neftis. ¿A dónde? Al campo. Al campo. ¿Tú rápido? Ya usaste. ¿Con qué? O usaste y te lo negó con el que subió la mano. Con el exceso de la luz. Muchas gracias. Vienes a eso. Parece una rosticería. Perfecto, el discípulo de Neftis. ¿Qué hace? Destruye una carta en mi mano y adhiere un monstruo ritual. A tu mano. ¿Puede ser cualquier carta que la destruya? Sí. Tiene que ser Neftis. Esta y el otro. Un y todavía. A ver, checalo, wey. ¿Cómo que checalo? Es que hay uno que es la carta que sea. Sí, wey, ese que sea. Ya. Todo bien. Ok. Ahí era el conductor. O no quería ver qué pedo, wey. Entonces ese wey, ese wey ya activo abajo. Vean no en mis cartas, porro. ¡Juez! Me ayudan pidiendo a juez para sus propias jugadas. Perfecto. Gracias. Me va a adherir un wey que ves. Tengo una magia ritual en el cementerio. Claro, claro. Es un preparation. 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 Y esa no es una vez por turno. No. No, esa magia ritual no. Entonces activo, efecto de devoto, de revivir. Destruyendo. Y por ejemplo, los de los necros, si dicen una vez por turno. Activo, revivir of Neftis. Por eso lo trae. Pit 4. ¿Otra vez se activa? Si. Es lo mismo. No, mamon. La izquierda activa. ¿Y esa otra vez puede activar? Es que no ha caído. El que cayó fue el devoto. El devoto no fue uno. Ah, fue el que usó la primera. ¿Y si que hace? Trae otro. Seguría. Pensando en Nefti. Si puedes ganar. Pensando en Nefti. Pensando en Nefti. ¿Nomás tienes una abajo? Si. ¿Qué será Borussia? ¿Qué será? Chingues, el que no arriesga no gana. Y perdió el Nefti. Tres, ¿qué es? Dos barrique. Perfecto. ¿Usted pide? Dos monstruos. Dos monstruos. Dos monstruos, dos monstruos. Osea, ¿cuántos monstruos son monstruos? Dos monstruos, cuatro. Usando las matemáticas muy bien, Lefti. Linkin Park. ¿Qué es este? Nos está matando a todos. Perfecto para reventarla debajo Se revienta Cuando está colinqueado Activo Para planes ¿Qué haces en la mitad? No, regresa a tu campo Todos los monos que sean mayor Total de mis puntos de vida Que sean mayor A mis puntos de vida ¿Al total? ¿Los mandos míos? Sí La caguera Darle a esa Con la Speed 4 Si ganaba Puta madre Perdón, perdón, perdón Te duele malo parquear un perro Vas ¿Un perro? ¿Cuánto tenía? Mil novas ¿Dos veis? Si era darle a esa con la Speed 4 ¿Qué hacía la otra dinomorfia? ¿Rápido? ¿Qué hacía la otra tampa? No te importaba No te importaba No te importaba Pero pues hasta este turno Se lamenta a Neptune Que se le fue de las manos Que reventaba esa con el otro Reventaba a la otra Y con Abraham Ganaba el duelo Y duelo, te va a hacer la mitad, te va a bajar de dos puntos de vida, ¿con qué? Para la mitad güey, un efecto de... No, 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 no Perfecto para emitir 500 No hay algo de 5 güey, de qué te sirve de vino Paso a batalla, efecto rápido, hago mitad Tiene 500 500, le peo, esquina Game, ingame Esquina, esquina, dos mil y... Si, me da miedo, pero de jerro Juego, señores Mala decisión, juego, gana el Dinomorfia Por mala decisión del Neftir Si es el juego, es suerte Bien amigos, nos vemos en el siguiente duelo Espero que dejen sus likes, comenten y nos sigan Hasta luego 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 Digo